Vamos a la Palabra de Dios en esta noche Disponemos el corazón Pero quiero repetir algo Me lo quiero tomar como un extra Que el Señor nos hable al corazón esta noche Como decía el Pastor Patricio, háblanos al corazón Particularmente yo hablo a título personal esta palabra A mí me ha confrontado mucho Y no tiene nada que ver con nadie en específico Pero a mí me ha confrontado mucho esto Y le decía Señor, ¿cómo le hablo esto a la iglesia? Háblale al corazón Yo ruego hablar al corazón esta noche Que Dios nos hable al corazón Que no estemos como muchas veces pasa cuando oímos un mensaje Y decimos, wow, miramos para todos los lados Y decimos, wow, no vino hoy Esa palabra hubiese sido específica, excelente Para fulano de tal Amados, cada uno revise su propia obra Amén Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11 Persistimos e insistimos No porque tengamos nosotros No tengamos otra cosa de que hablar Sino que queremos hablar lo que Dios nos habla Amén Una cosa es que el hombre hable Otra cosa es que se hable de Dios Y otra cosa es que Dios hable La palabra de Dios dice Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria De Dios Padre Diga toda lengua O sea, yo no sé si usted tiene lengua Pero la Biblia habla de que toda lengua confesará Que Jesús Es el Señor Amén Para la gloria De Dios Padre En estos últimos días Hemos estudiado ya cuatro temas Enfocados en lo que es el Señorío de Cristo Buscando una definición Y una definición es para poder nosotros Poderla compartir con alguien Pero antes de compartir algo Vivirla Voy a repetir Antes de compartirla Vivirla Porque usted comparte lo que sabe Pero usted imparte lo que vive Son dos cosas muy diferentes En una administración En un tiempo de compañerismo Hay mucha impartición Si hay corazón dispuesto a recibir Pero usted puede compartir mucha información Compartir mucha data Pero usted no imparte nada Porque en su espíritu no hay nada Esto se trata del espíritu Por eso no puedo hablarle a la razón Tengo que hablarle al corazón Amén Si usted está dispuesto Yo sé que Dios le va a hablar Porque todo el día Me la he pasado Como si fuera la primera vez Que fuera a predicar He predicado muchas veces En muchos lugares En diferentes escenarios Pero me presento delante de ustedes Con mucho temor y temblor En esta noche No porque la palabra sea compleja Al contrario Es tan sencilla Que a veces la desconsideramos Y ese es el gran punto ahora a revisar Que a veces nosotros A las cosas sencillas No le ponemos atención Y en las cosas sencillas Es que Dios prueba nuestra fidelidad Y prueba si verdaderamente Él es el Señor En las cosas sencillas Si en las cosas sencillas Se manifiesta su señoría Pues en las cosas más elevadas Y más profundas También se manifestará Dios siempre es parte De lo sencillo a lo complejo Él es el padre educador Y todo principio de educación es así Parte de lo sencillo A lo complejo Si no somos fieles en lo poco Tampoco seremos fieles en lo mucho Y si no entendemos Principios elementales Y lo aplicamos ¿Cómo vamos a aplicar Principios profundos? Amén Entonces vamos a empezar Le ruego al Señor Que nadie aquí Ni allá Ni en los medios Se mire como Esto es Personal Esto es espiritual Si te queda el sombrero Bueno ¿Qué puedo hacer? Te queda Si no te queda Bueno Pues no te queda Amén Pero una de las verdades Del Señorío de Cristo Es que nos enseña A asumir responsabilidad Con Dios Y yo debo ser responsable Para con Dios En las verdades Que Dios me está señalando Porque Las verdades de Dios Son para sanar Para alinear Para levantar Amén La verdad Liberta Amén El menosprecio De la verdad Trae esclavitud Amén Los hombres No se van al infierno Porque son pecadores Se van al infierno Porque rechazan la verdad Amén Todos somos pecadores La diferencia Es que unos Hemos recibido Creído Y vivido La verdad Y la verdad Es una persona Que es Jesús Amén Mis amados Entonces Cada uno Es responsable De su propia obra Por eso Salomón Cuando concluye El libro De Esclesiastes Entonces dice Con un tono Dice El fin De todo El discurso Oído es este Dos puntos Teme a Jehová Y guarda Sus mandamientos Porque esto Es el todo Del hombre Porque Él traerá A juicio Toda obra Encubierta Sea buena O sea mala O sea Que el fin De todo El discurso Oído es este Esto es personal En el contexto De que es individual Pero no es personal En el contexto De que es contra Una persona Sino es a favor Del propósito De Dios Con nosotros Y en nosotros Dije conmigo Es a favor Del propósito De Dios Con nosotros Y en nosotros Por eso No queremos Que Que se pueda Interpretar Como algo Que nos alude De manera personal Amados Eso es parte De las cosas Que tenemos Que superar Cuando Dios Nos habla Y nos habla Directamente Y nos habla Al corazón Nos dice Que somos hijos Nos dice Que nos ama Nos dice Que estamos En su agenda Nos dice Que somos Importantes Hablaba Con unos hermanos En estos días Sobre Como expresar Amor A un hermano Entonces Le decía Mira Una de las Manifestaciones Que yo he visto Que se ha perdido Mucho En el pueblo De Dios Es la corrección Porque nos hemos vuelto Muy susceptibles A la corrección Creemos que cuando Alguien nos corrige Porque nos quiere Controlar O nos quiere Llevar la vida Sin embargo La corrección Es una manifestación De amor Muy alta Y muy sublime ¿Por qué? Porque Dios Al que ama Corrige Y la corrección De Dios No es para muerte Es para vida Nosotros Hemos entrado En niveles De no corregir Aunque veamos Algo malo No lo corregimos Por temor A que este se ofenda O aquella se ofenda Entonces yo miro a Jesús Veo que a Jesús No le importaba Que la gente se ofendiera Porque lo que Él procuraba Con la verdad Era sanarlo Ahora bien La verdad Debe ser dicha Como conviene La verdad No es condenatoria Ni acusatoria La verdad Revela tu condición Y la revelación De tu condición Es para que tú Tomes una decisión Pro vida Nuestra verdad Es pro vida Nuestro Señor Es el Señor De la vida Y Él es el Señor De la verdad Hemos oído Cuarenta y tantos Mensajes sobre la verdad Amén No en vano Dios ha hablado Tanto de la verdad Y la verdad Literalmente Es que muchas veces Escondemos la verdad Por temor A como van a interpretarnos Perdón Con todo el respeto A muchos Que tenemos Oportunidad De hacer Obras de verdad Y no lo hacemos Por temor A como nos van a interpretar Amados Ese temor A como nos van a interpretar Nos dice entonces Que no estamos viviendo La verdad Porque si yo Conozco que La verdad En mí O la verdad Revelada Sobre algún aspecto Que afecta La vida De alguien O de un hermano Cercano Y tengo la oportunidad De compartirle La verdad Y no lo hago Entonces no hay En mí tal amor Si yo lo dejo En el error Le voy a dar Un ejemplo Pastor Vicente Y yo somos Muy cercanos Somos Con pueblanos Somos De la misma región Somos del mismo Equipo de béisbol Hablamos con las mismas Jergas Nos gusta hablar Y comer Compartir Y todo Si yo veo A mi hermano Vicente Que tiene el cíper De su pantalón bajo Como hombre Y como amigo ¿Cuál es mi deber? Hacerle una seña Sente Sente Y si me acerco Si lo veo Y lo dejo ¿Estoy yo expresando amor? No Entonces Fíjese que con cosas Elementales Manifestamos amor Porque yo estoy Cubriendo a mi hermano Ahora bien Vamos a aplicar Verdades simples A realidades espirituales Que son Simples Pero no siempre Son tan fácil De aplicar Hemos hablado Cuatro mensajes Sobre el señorío De Cristo Número uno Acatar su soberanía Número dos La demanda De la redención Número tres Asumiendo responsabilidad Con Dios Y lo de Dios Número cuatro La resurrección Conquistadora De su señorío La cruz Jesús muere Para darnos Para pagar la cuenta La parte redentora La cruz El frente de la cruz La redención Detrás de la cruz La resurrección Pero En la resurrección Es que está la clave Del evangelio Y el poder del evangelio No solamente es suficiente Predicar que Jesús murió Si predicamos que Jesús murió Y no predicamos que Jesús Resucitó Estamos predicando Medio evangelio Jesús murió Para pagar tu deuda Pero resucitó Para darte vida Y vida eterna Por eso estamos aquí Porque resucitó Si Él no hubiese resucitado No estuviéramos aquí En vano Fuera nuestra fe Amén Entonces empiezo hoy Empiezo contigo Y creo que tengo tiempo Si Dios me ayuda Con el tiempo Lo vamos a hacer Y vamos a ser edificados Amén En cierta ocasión Un hombre Que quiso hacerse Un chequeo médico Porque se sentía Con la necesidad De hacerse un chequeo médico Fue al doctor Y el doctor Como es normal Les recomendó Hacerse una serie de analíticas En la sangre Le tomaron muestras de sangre Y aquí Igual que muchos países También eso toma su tiempo Para darle a ustedes El resultado Le tomaron una radiografía Del tórax Le hicieron varios Estudios De orina De sus heces secales Todo un chequeo general Cuando fue otra vez Al doctor El doctor le dice Ciertos análisis Están muy bien Pero hay un problemita En tu radiografía Muestra que hay un tumor Muy cercano A uno de tus pulmones Y que es necesario Operarlo Entonces se queda callado Y le dice Doctor No podríamos nosotros Hacerle una modificación A la radiografía Muchas veces Nosotros queremos Que nos modifiquen La verdad Pero eso no sana La enfermedad La verdad debe decirse Y debemos Enfrentar la realidad Con verdad Con misericordia Y verdad Se corrige el pecado Nosotros estamos Llamados En un tiempo Muy delicado Y muy difícil No solamente En los tiempos Que vemos en el mal Afuera en el mundo Sino en el tiempo Que vive la iglesia La iglesia El tiempo que vive La iglesia O sea Ya no se habla De la cruz Ya no se habla De pagar un precio Ya no se habla De que es necesario Vivir el evangelio Y como no se habla Bueno pues Corrientes extrañas Han entrado Pero la Biblia Sigue siendo la palabra De Dios Y no ha variado Ni va a variar Ella permanece Para siempre Jesús mismo lo dijo Cielo y tierra pasarán Pero la palabra Mi palabra no Pasará Y en el señorío De Cristo Asimilar la vida De la resurrección Es muy complejo Y muy difícil Para muchos Hemos confundido Religiosidad Con espiritualidad Y no es lo mismo Ser religioso Es relativamente fácil Porque religión Es todo apariencia Jesús dijo Mis palabras Son espíritu Y son vida Y la vida Es para vivirla Es para vivirla En otras palabras Todo lo que Dios Nos dio Es para vivirlo Para aplicarlo Para que sea notorio Y nuestras vidas Hablan por sí Sola A veces Lo que predicamos No es lo que vivimos Y eso es más Comprometido De lo que usted Se imagina Porque lo que Hacemos Arrastra Lo que usted Habla Puede convencer Pero lo que usted Hace Arrastra ¿Me estoy comunicando? Una cosa es decir Otra cosa es hacer Y en español Dominicano Del campo Dice que Del dicho Al hecho Hay mucho Trecho Amén Vamos a mirar La Biblia Y vamos a ver Ciertas verdades Aplicables A nosotros Abra su Biblia En Colosenses Capítulo 2 El libro de Colosenses Es un libro Hermosísimo Cuatro capítulos Colosenses Capítulo 2 Del 8 al 15 Abra su Biblia El apóstol Pablo Cuando escribe Esta carta Estaba preso Y usa A un discípulo Llamado Epafras Para consolar Y para adoctrinar Y para fundamentar Esta iglesia Pablo Según los historiadores Pablo nunca fue Físicamente a Colosas Sino que escribió Por cartas Escribió Cuatro capítulos Y los cuatro capítulos De Colosenses Tienen Cuatro fundamentos Uno La divinidad de Jesús Dos Su obra salvífica Tres La supremacía de Jesucristo O sea su señorío Y cuatro Enseñar que Jesucristo mismo Es la imagen del Dios Padre El Creador La cabeza de la iglesia El primero en resucitar Y también el redentor Del mundo Entonces aquí En este pasaje El apóstol Pablo dice Mirad Que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforman los redimentos Del mundo Y no Según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la deidad Y vosotros estáis Completos en él Que es la cabeza De todo principado Y potestad En él también Fuiste circuncidados Con circuncisión No hecha a mano Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Sepultados con él En el bautismo En el cual fuiste También ¿Qué? Resucitados Con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muertos Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la circuncisión De vuestra carne Os dio ¿Qué? Vida Juntamente con él Perdonando Todos Los Pecados Anulando el acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clamándola en la cruz Despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz En el versículo 12 Dice que hemos sido Resucitados Resucitados Hemos vuelto a vivir ¿En qué contexto Dice el apóstol Que hemos vuelto a vivir Espiritualmente? Porque espiritualmente Estábamos muertos Espiritualmente Estábamos muertos Y al estar muertos Estábamos separados De Dios Jesús vino Para hacernos El nexo Otra vez con el Padre Darnos vida Y vida espiritual Amén Somos seres ya Con vida espiritual Amén Siempre El mundo pregunta Y también la iglesia ¿Por qué Jesús dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos? Porque hay muertos espirituales Y hay muertos físicos El hombre sin Dios Está muerto En sus delitos Y pecados Nosotros estábamos muertos Sin delitos Y pecados Estábamos Pero ahora tenemos vida Pero cuál es el propósito De tener la vida La respuesta es sencilla ¿Cuál es el propósito De tener la vida? Vivirla 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 Ese es el propósito Es vivir su vida En nosotros Por eso viene El Espíritu Santo En nosotros Para guiarnos A toda la verdad Y para que podamos Andar según El anduvo Agradándole en todo Entendiendo Que no era posible Por nuestra propia carne Nuestros propios méritos Hacerlo El Padre miró En su soberanía En su sapiencia perfecta De que somos carne Y que la carne Está vendida Al pecado Todo el tiempo Tenía que enviar Al ayudador Para estar con nosotros Todo el tiempo Él no se va a separar De nosotros El Espíritu Santo No se va a separar Va a estar ahí Aunque se contriste Por causa De nuestra desobediencia De nuestros pecados De nuestra dureza De corazón Él está ahí Y la intención De Él es guiarnos Y llevarnos A toda verdad Y prepararnos Para el encuentro De gloria Ese eunuco Que mencionó El pastor Es el Espíritu Santo Que toma El lugar de Jesús En la tierra El otro consolador Para preparar Y vestir la iglesia Para el día En que la iglesia Este lista Entonces El Espíritu Y la iglesia Dirán Ven Ven Señor Jesús No es el mundo Que va a decir Ven Es el Espíritu Y la iglesia Pero cual iglesia La iglesia Que Él Es el todo Y en todos Amados Cuando hablamos de iglesia Siempre lo vinculamos Vamos a templos Y tenemos que Desconectar Esos dos términos Templos es un edificio Iglesia eres tú Tú eres iglesia Y sabes que La palabra iglesia No fue auto Señalada por los creyentes Que la palabra iglesia O la palabra cristiano Literalmente Fue puesta Por los de afuera Por los que no conocían En Antioquía Cuando los primeros discípulos Llegaron E impactaron el mundo Cuando con sus vidas Los de afuera Vieron que en estos hombres Y en estas mujeres Había algo diferente Que los hacía diferente Que los Que los marcó Que los delineó Que los separó De lo común Por eso Jesús Por eso la iglesia Es el especial tesoro De Dios Porque te separa De lo común Tú no eres común Tú eres especial Para Dios Especial tesoro Eres para Dios Entonces los habitantes De Antioquía Cuando vieron Este grupo de hombres Y de mujeres Que vivían Muy diferente A como el mundo vivía A como los demás hombres Vivían Entonces le dijeron Estos son Cristianos Los Los delinearon Por su estilo De vida Nosotros No podemos Ser menos Que esos primeros creyentes Tenemos que ser Igual a ellos Que el mundo separe El mundo sepa Pero no porque Estamos tampoco Buscando una vitrina O buscando una pasarela Para que el mundo vea Sino porque El mismo Dios Y Padre Da testimonio De nosotros Y cuando Dios Da testimonio La Biblia dice Que el Espíritu Es quien da testimonio De nosotros Si o no El Espíritu mismo Da testimonio De nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios El Espíritu Da testimonio Y si el Espíritu Da testimonio Es porque estamos Agradando al Señor Amados Es triste Y penoso Que muchas veces Nosotros Nos olvidamos De fundamentos Tan sencillos Como compartir Las bondades De Dios Con los demás O testificar De Cristo Con los demás O hablar De Cristo Con los demás O un simple Dios te bendiga Por temores A la susceptibilidad De la gente A que el mundo Las legislaciones De los hombres Han prohibido Que se hable de Dios Y cosas así Y cosas semejantes A esas Pero nosotros No podemos callar Lo que hemos visto Y hemos vivido Los primeros discípulos Fueron aún azotados Por causa de la verdad Y cuando eran azotados Se consideraban Dignos y gozosos De haber Padecido Por Cristo Gozoso De haber Padecido Por Cristo Nosotros Hemos olvidado Esos principios Y el mundo Que sufre hoy El mundo Que vive hoy Lo que vive Literalmente Está bajo juicio Y bajo condenación Por sus pecados Pero ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Yo sé que usted Me va a decir Que estamos orando Pero amado Hay momentos En que orar No es suficiente Y eso lo puedo Demostrar por la Biblia Hubo un momento Cuando Dios Le dijo a Moisés Ya no No ores Es un tiempo De accionar Es tiempo De levantar El piecito Y hasta que Moisés No levantó El piecito Y se metió El mar rojo No se abrió Es el único versículo Donde Dios Le dice a uno De sus siervos ¿Por qué clamas A mí? Dile al pueblo Que marche ¿Por qué? Porque ya era Un tiempo De tomar acción La iglesia Tiene que tomar Acción también Estamos orando Pero también Estamos testificando De sus bondades Al mundo Estamos orando Pero estamos Alumbrando En las tinieblas Porque somos Lo que Dios Dice que somos Somos luz del mundo Y sal de la tierra Estamos en esa verdad Aplicada Entonces si la estamos Viviendo No es tan difícil ¿Estamos acá? En este mismo texto En este mismo capítulo Perdón libro En el capítulo 3 El apóstol Pablo Da unas cuantas Recomendaciones A la iglesia En cuanto a Cómo vivir La vida de resurrección Cómo vivir Como cristianos Resucitados Cómo decir Que hemos pasado De muerte a vida Pablo le da Ciertas pautas Y les enseña La cruz Aunque no se la menciona Pero se las enseña Y le dicen Tienen que morir Y dice Pablo Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra de Dios O sea Si ya hemos Resucitado con Cristo Busquemos las cosas De arriba Busquemos las cosas De arriba Y dice Poner la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Esa palabra Mira Es la palabra Objetivo Blanco En inglés se dice Target No sé si ustedes Han visto lo que es Un francotirador O han visto lo que es Un sniper ¿Verdad? Pone la mira La mira telescópica Y enfoca Y busca un blanco Y cuando busca el blanco Y tiene el blanco Ya en la crucecita Que tiene la mira telescópica Entonces dispara Jesús El apóstol dice Pongan su blanco En las cosas De arriba Que su objetivo Sea más de arriba Que de abajo Más celestial Que terrenal Que tus metas Sean más de arriba Que de abajo Tendrás metas Y sueños Como cualquier ser humano Y como cualquier ser común Comprar una casa Tener un retiro Quizás digno Lo que tú quieras O quizás Acomodarte un poco más Para tus años Como dice una hermana Por ahí Para tu segunda juventud Entonces tú tendrías Muchas metas Pero si no tenemos Una meta Hacia los de arriba Hermanos Nuestras metas Son puramente terrenales Entonces Y eso es parte De lo que hemos También Y ido Como perdiendo Tener más Metas espirituales Es que metas Naturales ¿Cuáles son tus planes? Todo el mundo Tiene planes No Este año Me pienso A Florida Este año Me pienso Ir a tal sitio Este año Pienso Remodelar la sala Comprar esto Pienso cambiar el carro Todas las respuestas Son Aún en hombres de Dios Naturales Por eso dije Nadie se aluda Porque si le preguntamos Dime ¿Cuáles son tus metas? Bueno este año Mis metas son Quedarme en mi casa Descansando Te he cansado Este año ha sido muy duro ¿Cuáles son tus metas? Bueno mis metas son Este año Remodelar la terraza Remodelar el baño Esto Lo otro Comprar una casa Comprar un carro Todas las metas Son Terrenales De 10 personas Que usted le pregunta Tus metas ¿Cuáles son? 12 Te dan respuestas Terrenales Casi nadie Te da una respuesta espiritual Te dice Mi meta para este año Ser más como mi Señor Mi meta para este año Es leerme la Biblia completa Mi meta para este año Es leerme manual La vida en el espíritu Mi meta para este año Es leerme la honra del ministerio Mi meta para este año Es leerme para que Dios Sea el todo y en todos Mi meta para este año Ser más como Jesús Mi meta para este año Es ganar un alma Por lo menos Una vez al mes Mi meta para este año Es no dejar que alguien Pase frente a mi Que me cuente una situación Y yo me compadezca Y no haga nada Porque muchas veces Nos pasa Que alguien viene Y nos cuenta una situación Y nos cuenta una condición X o Y De una familia Personal Laboral Física Y simplemente nos compadecemos Y decimos Ay pobrecita Pobrecito Que pena Que triste Que cosa Como decimos los dominicanos Hay hombre Pero si viene mi hermana Y me dice Estoy pasando una situación Bien incómoda O el matrimonio De mi hija Mi esposo Se ha vuelto rebelde Se ha vuelto Un poco cruel Un poco rudo Con ella Y literalmente La está maltratando Emocionalmente Me ha contado Que se siente Por rato Como acorralada Que no sabe para Me está contando Una situación What should I do Que debo yo hacer Entonces Hermana Venga acá Tómese de la mano No hay nada más poderoso En el mundo espiritual Cuando un hermano Toma de la mano A otro hermano Pero si no Nos podemos poner de la mano Porque nos ponemos De acuerdo aún físicamente Y también por teléfono Y decimos Vamos a orar Venga de una vez A mi el que me pide oración Hay mis mitos Hay mis mitos Los de hueso No mi hermano Si me pide oración Hay mis mitos No es que yo voy a orar Cuando llegue a mi casa Se me olvida No Pastor yo quiero que usted ore Porque tengo esto Ven Padre en el nombre de Jesús Conforme como tu cielo Ha creído Padre Y según tu voluntad Ahora en el nombre de Jesús Pum Hemos perdido esa verdad ¿Cuáles son tus metas? Una pregunta sencilla Bueno pastor Yo tengo ya Mi casita lista Para irme Está bien Jesús se fue a preparar Morada para ti también Porque él también Tiene metas Para con sus hijos 3 Verso 3 Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces Vosotros seréis Manifestados Con él En gloria Ahora dice Haced morir Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosa por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros También anduviste En otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora Dejar también vosotros Todas estas cosas Ira No he visto Ni he conocido Tengo 26 años En el ministerio Una persona Que diga Mi meta para este año Es crucificar la ira Porque así como Tú me ves Dentro de mí Hay un león Durmiendo Que cuando lo provocan Ay cuando lo provocan Se le sube el negrito Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca No mintáis Los unos a los otros Paramos ahí ¿Por qué? Porque el pecado Que más abunda Aún dentro de la iglesia Es la mentira Y te voy a decir Cómo la iglesia Lo disfraza Con excusas Amados Hay una expresión Que dice Desde que se inventaron Las excusas Nadie queda mal La mayoría De las excusas Son 50-50 Mitad verdad Mitad mentira Y media verdad Es una mentira Y dice No mintáis Los unos a los otros Amados Me puse a pensar En esta palabra Estudiándola Una por una Desmenuzándola Como decimos Ahí Una por una Escudriñándola Una por una En Hechos capítulo 5 La gente cree Que el Dios Del Antiguo Testamento Era el Dios Que bajaba fuego Era el Dios Que era psicorrígido Era el Dios Que era radical El Dios del Nuevo Testamento Es el Dios Del Antiguo Testamento El mismo Y cuando Ananías Y Zafira Vendieron aquella heredad Y quisieron Manipular la verdad Y vinieron Contra Los apóstoles Con un rejuego Pedro preguntó ¿En cuánto vendiste La heredad? Y el dijo Bueno No me conviene Decir toda la verdad Déjame decirle Una parte Y Pedro le dice ¿Por qué Mentisteis Al Espíritu Santo? Llegó la pregunta ¿Fue al Espíritu Santo O fue a Pedro? Fue a Pedro Pero en Pedro Estaba el Espíritu De Dios El yo hablarle Mentira a Vicente Es hablarle mentira Al Espíritu Que está en Vicente Claro Eso no pasa En nosotros Yo sé que eso Pasa en cualquier Otro lugar Y es tan fácil Hablar mentira Es tan fácil Decir una cosa Que no es Es tan fácil Despiar La responsabilidad Basada en una mentira Es tan fácil Aún con los dolores Aún con los dolores Aún con el cuerpo físico Es fácil decir Me duele la cabeza Yo no te estoy viendo Por dentro Puede ser que sí Puede ser que no Ah yo tengo un dolor De cabeza Por un solo dolor De cabeza Mira no puedo Ni abrir los ojos No puedo Meterme dentro de ti Saber si es verdad o mentira Pero cuantas veces Nos inventamos dolores En una ocasión Una mujer fue al médico Y ella Ella le decía al doctor Doctor A mi me duele El cuerpo entero Mire doctor Yo me pongo la mano ahí Y me duele Me pongo la mano aquí Y me duele Me pongo la mano aquí Y me duele Y después que se puso la mano Como en seis o siete partes El doctor le dice Ya yo sé lo que usted tiene Usted tiene el dedo roto No mentáis los unos a los otros Yo no sé Pero mire Me puedo parar ahí Y pedir perdón Y decirle hermano Aquí hay que pedir perdón Nosotros hemos sido Muy mentirositos Y hemos puesto Muchas excusitas Que son mentiritas Y hemos calificado Las mentiras Hasta por colores Mentiras blancas Mentiras piadosas Y le ponemos Adornos Pero mentira es mentira Punto Y se acabó Y que yo sepa Si no me equivoco La Biblia dice Que padre de mentira Es satanás Entonces Como un hijo de Dios Que es Dios de verdad Está hablando mentira ¿Cuál es tu ADN? ¿Es del diablo O es el de Dios? Entonces ¿Por qué hablas mentira? Porque todavía no ha muerto Al viejo hombre Porque todavía no ha crucificado Tu carne Porque todavía no ha renunciado A vivir Una vida De religiosidad Amado Decir la verdad Aunque duela Decir me equivoqué Que difícil es Decir admito mi error Muy difícil Dice el apóstol No mintas los unos a los otros Despojándoos Habiéndoos despojado Del viejo hombre Con sus hechos ¿Y revestido de qué? El pastor Vicente Habló del nuevo Vestido del nuevo hombre El cual conforma La imagen del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Donde no hay judío Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni circuncisión Bárbaro ni existe Esclavo ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Diseño de Dios Vestidos pues como Escogidos de Dios Santos Y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportando unos a otros Y perdonando unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Hacerlo también vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos de qué? De amor Que es el vínculo Perfecto Y la paz de Dios Gobierna en vuestros corazones A la que Así mismo fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed Agradecidos La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándose Y exhortándose Unos a otros En toda sabiduría Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos espirituales Hay que hacer morir El viejo hombre El domingo les decía Que leyendo la historia Sobre Lutero Lutero decía Que en una ocasión Cuando se bautizó Él dijo Cuando me bauticé Pensé que el viejo hombre Había muerto Por esa sinvergüenza Seguió vivo Y tuve que seguirlo Matando todos los días Todos los días Hay que ir a la cruz Ahora bien Vamos a entrar Ahora en la que Queremos exponer Esta noche Dios nos ha dado Una vida nueva Para que la vivamos Diga Esto es para vivirlo Entonces La vida Se refleja En una persona Una persona Tiene vida Si respira Si o no Si deja de respirar Se murió Cuando yo era chiquito Decía El que no come Se muere también ¿Verdad que si? Entonces ¿Cómo se manifiesta En nosotros Esa vida nueva? Abra su Biblia En el libro de Romanos Capítulo 6 Del 1 al 4 Por favor Rapidito Tenemos que avanzar Romanos Capítulo 6 Del 1 al 4 Dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera Porque los que Hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Una cosa es pecado Y otra cosa Es vivir en pecado ¿Usted lo entiende eso? Yo no soy pecador Porque peco Yo peco Porque soy pecador La naturaleza adánica Está en mí Inevitablemente La tengo que cargar Y la tengo que enfrentar Every single day Mi mayor oposición En el mundo espiritual No es Las obras Que Satanás Está fraguando En contra allá afuera Sino la que fraguó En mi conscupiscencia Cuando yo no conocía A Cristo Que está ahí detrás Y que se puede levantar En cualquier momento Al más mínimo descuido ¿Aló? Al más mínimo descuido Puede levantarse Y nadie está exento A que se le levante Por eso un descuido Puede ser fatal En la vida espiritual Un descuido Puede ser fatal Romano 6 Dice ¿O no sabéis Que todos Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Los que hemos sido Bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo resucitó De los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros Andemos En vida nueva Ok ¿Cómo yo sé Que ando en vida nueva? Como yo sé Te voy a dar Cuatro Formas De discernir Si andas en vida nueva Primero Todos los seres Creados por Dios Todos los seres O todas las criaturas Vivientes Es porque Dios Creó todo Creó las rocas Y eso no es una Criatura viviente Es una Es inerte No tiene vida En sí mismo No respira No come Y misteriosamente Dios la creó Y así creó Muchas cosas Pero todas las Criaturas vivientes Se alimentan Según la naturaleza Que Dios mismo le dio Por ejemplo Las plantas Se alimentan Por la raíz Y respiran Por las hojas Nosotros Que estamos En la categoría Del reino animal Somos mamíferos Omnívoros O sea Mamíferos Que comemos De todo Pero hay mamíferos Herbívoros Que comen hierbas Hay mamíferos Canívoros Que nada más Comen carne Hay ovíparos Son los que Se reproducen Por huevos Que comen Muchas veces Insectos Y hierbas Eso es simplemente Una clase De zoología Elemental De quinto grado Pero como Dios Nos ha dado Una naturaleza nueva Y una vida nueva Es una vida espiritual Es una naturaleza espiritual Tiene que ser alimentada Espiritualmente ¿Qué pasa Cuando yo Dejo de alimentarme Físicamente? Mi cuerpo Se siente débil Mi cuerpo Se siente decaído Mi cuerpo Se siente sin ánimo Y sin fuerzas Exactamente Exactamente Lo mismo En el mundo espiritual ¿Cuántas veces Al día Oraba Daniel? Tres ¿Cuántas veces Dijo David Que oráramos? Mañana Tarde y noche Te buscaré Tres Por lo general Tenemos tres comidas Al día Por lo general Algunos comen más Algunos comen menos Está bien Pero de la misma De la misma forma Que en lo natural Usted procura Alimentarse Tiene que ser Exactamente igual En lo espiritual Exactamente igual En lo espiritual En el libro De primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 al 3 El apóstol Pedro Usa Una Una figura Que a veces No nos gusta Porque algunos Decimos Yo no soy niño Ya yo no estoy de leche Y yo te voy a explicar Por qué Dios Permitió Que el primer alimento Que un ser humano Reciba Sea la leche materna Muchas veces No nos preguntamos ¿Por qué Dios Permitió que fuera leche Y no fuera agua de coco? Hay un misterio En la leche Porque dijo Que El Señor Lo dijo aquí Vamos a ver Dice Después Desechando Pues toda malicia Todo engaño Hipocresía Desechando Nosotros desechando Envidias O sea Que las envidias Son pluralizadas Hay diferentes tipos De envidias Que se pueden aplicar A un dentro Del cuerpo de Cristo ¿Cómo es posible? Yo sé que es posible Porque hay un cuerpo De carne Y aunque estemos En la iglesia Todavía no hemos sido Glorificados Y la envidia Puede surgir Hay que decirlo Hermano Literal Y todas las detracciones Desead Como niños La palabra detracción Significa Rebajar Aminorar Calumniar Injuriar Infamar Buscar el defecto Oh ¿Qué te pareció La palabra de esta noche? Bueno Fue buena Pero La detracción La detracción Y nosotros Literalmente Lo cometemos Muy frecuentemente Detractamos Viene del verbo Detraer Que significa Rebajar Detractamos No vemos Las virtudes Estamos tan Enfocados En los defectos Que no vemos Virtudes Y eso significa Que nuestros ojos Están tan inclinados Hacia ver lo malo En los demás Que nunca vemos Nada bueno Amados Y nosotros No estamos En la glorificación Todavía Estamos en la Santificación Progresiva Lo que significa Que por el hecho De estar en Cristo Ya en nosotros Hay cosas buenas ¿Por qué? Porque aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Nos llamó Para que anunciemos Sus virtudes Y Dios No te va a poner A anunciar virtudes Que tú mismo No hayas experimentado De Él Dios te pone A hablar De su bondad Y de su misericordia I preach Yo predico La bondad de Dios En gran manera ¿Por qué? Porque yo he visto La bondad de Dios En gran manera Yo predico God is good Dios es bueno Aunque no entienda Lo que está pasando Aunque no entienda El proceso Concluyo que Dios Es bueno ¿Por qué? Porque yo sé Que Él es bueno Esa es su naturaleza Y a los que le amamos Todas las cosas Obran para bien Dios es bueno Él le dijo a Israel Te llevé al desierto Para probarte Para afligirte Para saber lo que había En tu corazón Pero a la postre Yo te voy a hacer bien Entonces Adelanto el discurso Y digo Dios es bueno Aunque esté pasando El proceso Dios es bueno Aunque no tenga trabajo Dios es bueno Aunque tenga una enfermedad Dios es bueno Aunque tenga un proceso En contra con los hijos Dios sigue siendo bueno Eso no altera La bondad de Dios Por eso hablo De su bondad Amén Y Pedro dice Desear como niños Recién nacidos Usted está Esta palabra Como una figura Comparativa a lo que es Un niño cuando tiene hambre La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Y aquí no está hablando De redención La redención Incluye la salvación Pero la salvación Es más allá La palabra salvación Es la palabra Sotería En el griego Que tiene que ver Con liberación Con restauración Con sanidad Que tiene que ver Con provisión Cuando eres alimentado Con leche pura Espiritualmente La liberación La sanidad La restauración La restitución De tu salud También Y la provisión Viene sobre ti Pero que significa Por que la leche Porque la leche Contiene dos vitaminas Esenciales En el cuerpo Para el cuerpo Para el beneficio Del cuerpo Primero Vitamina A y D Para formar La estructura ósea Del niño Que es la estructura ósea Los huesos El esqueleto Los niños Que no toman leche Sobre todo leche materna Dicho sea de paso Hay un mensaje Que Dios Está usando En este tiempo Aquí en Estados Unidos Que puede ser un mensaje A la iglesia Y hay que discernirlo No hay leche Vamos a mirarlo En lo espiritual Que quiere Dios Decirnos con esto Que hay escasez de leche Que está escaseando La palabra pura Que está escaseando La palabra Que no hay alimento Sólido A los niños A los tiernos Porque a los tiernos Se le está vendiendo El evangelio De te tomo en Egipto Te monto en un helicóptero Cruzo el desierto Y te dejo allá En Canaán En la calle Prosperidad Esquina Vida Abundante Y le están adulterando El evangelio Porque ese no es El evangelio El evangelio Te dice Te saqué del mundo Pero te voy a pasar Por Egipto Porque te voy a enseñar Quien soy yo Para ti Soy quien te sustenta El que te sana El que te cuida El que te provee El que pelea por ti El que te defiende Yo soy tu todo Por eso Amados El desierto Es inevitable Aunque no se hable Del desierto Pero ahora En este tiempo Que es el desierto Puede ser un tipo De la cruz También para nosotros Tomar tu cruz Cada día Morir a ti mismo Entonces La leche Fortalece Tu sistema óseo Tu estructura ósea Tus huesos Se fortalecen Por la leche Natural Materna No adulterada No combinada Con ningún elemento Químico Fuera de lo que es El mandamiento Y el diseño Aunque ya También se acepta Pero el diseño Original es ese Pero hemos llegado A términos Donde la ciencia Y también La modernidad Ha llegado a proveer A las mujeres Alternativas Para que cuando den a luz Se les quite La oportunidad De amamantar Para que sus senos No pierdan su forma Estamos más interesados En la forma Que en el fondo Así veces pasa En la iglesia Estamos más interesados En como nos ven Y como Dios nos ve Y dice Para que por ella Crezcáis Para Salvación Usted dirá Yo no soy Un niño Es posible Que no lo sea Pero si usted No le dieron leche Pura Siendo niño Usted puede crecer Siendo un adulto Flojo Después de ser adulto Hay quienes desarrollan Ciertas alergias A la misma leche Por la lactosa Que esto Que lo otro Que U Que A Como dicen los jóvenes Pero En el diseño De Dios Está Que todo niño Tome leche Materna Bíblicamente Hablando Ahora bien Es un mal síntoma Que el mundo Hoy no tenga leche Es un mal síntoma Pero es peor síntoma Que en la iglesia No haya leche Tampoco Es un mal síntoma Que a los tiernos No se les dé leche Espiritual Pura No adulterada Que a los tiernos Se les diga Ser cristiano No significa No tener problemas Ser cristiano Significa que Dios Estará contigo En tus problemas Y el mayor De los problemas Ya fue vencido En la cruz del Calvario Cristo pagó por ti Él caminará contigo Él estará contigo Él no te dejará Ni te abandonará Ahora bien Como yo sé Que tengo vida nueva Una de las expresiones Del niño cuando nace Es que el niño grita Porque tiene hambre La primera expresión De un niño Para con Para con la necesidad De su madre Es la necesidad De que ella lo abrigue Y lo amamante Número uno Apetito espiritual ¿Cómo está tu apetito espiritual? Conforme A como tú Hayas ido entrenando Tu estómago espiritual Será tu dimensión Estomacal Espiritualmente hablando Ustedes han oído Muchas veces Por boca de nuestro pastor Como él lee la Biblia Que la lee En cinco formas Diferente Lee los profetas Lee los salmos Lee el Nuevo Testamento Y lo hace De una manera Sistemática Hasta leer la Biblia entera En una ocasión Un pastor Fue a visitar Una hermana Que lo invitó a comer Y la hermana Preparó una vajilla Muy hermosa Y preparó Una mesa muy linda Y preparó Una comida muy buena Y la hermana Tenía la Biblia Seca en la mesa Y el pastor Mientras hablaba El pastor fue Tomando Una cuchara Era una vajilla Muy hermosa Los cubiertos Tenedor Cuchillo Cuchara Todo muy lindo El postre Todo muy bien Y él tomó Una cuchara Bien bonita Y la puso En la Biblia Terminó la conversación Se fue La hermana Cuando está recogiendo La mesa Ve y cuenta Todo eso Pero me falta Una cuchara Se la robó El pastor Cayó por un tiempo Y pasaron días Semanas Meses Hasta que ya No pudo aguantar Los pastores Yo necesito pedirle Que me haga un favor A su orden Hermana Dígame Pastor Cuando usted fue A mi casa ¿Usted recuerda Que usted fue A almorzar allá? Sí Muy buena la comida Por cierto Pastor ¿Usted recuerda Que en la mesa Tenemos tenedor Cuchillo Cuchara Todo muy bien La cucharita del postre ¿Usted la recuerda? Sí Dice Pastor Por casualidad Usted se llevó La cucharita del postre El pastor le dice No hermana Yo puse La cucharita del postre En su Biblia Es un mal síntoma De un creyente El no tener hambre Por Dios O lo de Dios Es serio Es igual que en el mundo natural Cuando un padre Tiene un hijo Y el hijo No le gusta comer No hay cosa Que preocupe más A un papá Que un muchacho Un mal comedor Los que son papás Pueden decir amén No hay cosa Que traiga más mortificación Más preocupación A un padre Que un hijo Que no coma de nada Pero así mismo Dios No hay cosa Que preocupe más A Dios De ver que sus hijos No están comiendo El alimento espiritual Puro, sólido O conforme a tu demanda Porque tenemos demandas Conforme a nuestras exigencias Hay una demanda En el cuerpo El cuerpo te pide Una demanda calórica Conforme a tu consumo Calórico también Así mismo espiritualmente Yo no puedo comer Igual que un hermano Que es quizás Un nuevo creyente Mi nivel de comer Tiene que ser otro Pero tenemos todos Que sentir la misma cosa Que es la misma cosa Hambre de Dios Amados Si a usted Se le ha ido El hambre de Dios Tenemos que orar Que esa hambre Vuelva otra vez Se me ha ido El apetito Ya yo no leo Como antes Ya yo no alabo Como antes Ya yo no oro Como antes Hay un predicador Famoso Escritor Voy a reservar su nombre Que por causa Del ministerio Descuidó al Dios Del ministerio Esto es muy bueno Que los ministros Los escuchemos Porque a veces El ministerio Te drena tanto Que tú te olvidas De atender Al dueño De la obra Y él Un hombre Un hombre De mucha palabra Y de mucho contexto Y de mucha profundidad Metido En instrucción Metido En formación De ministros Y Dios levantó Una hermanita Muy tierna Una hermanita Muy tierna Y fue Y le dice Dios me dio Una palabra Para usted Yo no sé Si usted Me va a tomar A mal Pero yo tengo Que decírselo Porque yo quiero Agradar a Dios Dígamela Hermana No importa Dígamela Y le dice Ella El Señor Te dice Que te extraña Que ya no te ve De rodillas Como antes Que ya no te ve Con su palabra En la mano Como antes Que ya te ve Preparando Estudios Y sermones Pero no porque Tú quieres Estar lleno De Él Sino porque Tú quieres Darte a conocer Como un buen Orador Un buen Predicador Un buen Expositor Pero no porque Tú tienes Hambre de Dios Amado Si la iglesia Pide el hambre De Dios Si la iglesia Se le va El hambre De Dios Como la iglesia Entonces va a Dar lo de Dios Como vamos A influenciar Al mundo Como vamos A impactar Al mundo Si no tenemos Hambre de Dios Y lo cantamos Podemos decir Tengo hambre De ti De tu presencia Y el Señor Te dice Yo estoy En un manjar Para ti Aquí Dice Ay yo no quiero Tú sabes A veces nos dicen A mí me lo han dicho A mí me gusta la iglesia Pero los mensajes Son muy largos No aquí Allá Aquí no me lo han dicho Pero yo estoy casi seguro Que muchos lo han pensado La palabra es muy linda Pero son muy largos Los mensajes Pero yo me pongo A pensar en lo natural Y digo Pero cuando yo voy Al play A ver un jueguito Yo no voy pensando Que tiene que acabarse A la 10 Yo voy pensando Que quiero que mi equipo Gane Aunque sea en extra Y ni Pero que gane Mi equipo Y si yo vengo Al culto Con esa mentalidad Yo entiendo Que estamos En un orden natural Y que tenemos Que respetarlo Pero tenemos Que venir al culto Con la misma expectativa Y con el mismo deseo De tan pronto lleguemos Venimos a celebrar Venimos a sentarnos A la mesa del Padre Él está contento Los hijos están a la mesa Y vamos a comer Primer síntoma De que estamos vivos Espiritualmente Amado Si usted no siente hambre Hoy oramos por usted Para que Dios Le vuelva el hambre espiritual Si a usted se le ha ido El hambre por la palabra Si se le ha ido El hambre por su presencia Si se le ha ido El hambre por el Espíritu Santo Si se le ha ido El hambre por la intercesión Si se le ha ido El hambre por la adoración Si se le ha ido El hambre por el evangelismo Si se le ha ido El hambre por la compasión Por las almas Tenemos que orar por ti Tenemos que orar por ti ¿Por qué? Porque se te ha ido El hambre Y eso es peligroso Porque una gente Que no se nutre Se desnutre Y aunque estemos En la iglesia Sentados a la mesa Si no comemos Nos desnutrimos Hay una verdad pastoral Muy interesante Y esto lo puedo compartir También con los pastores Los pastores Podemos Y tenemos el deber De llevar las ovejas Al río Pero no las podemos Obligar a beber Nuestro trabajo Es llevar las ovejas Al río Las ovejas Beben si quieren En otras palabras Te servimos la comida This is The food for you Tú lo comes O lo dejas Pero como estamos En una condición De susceptibilidad Muchas veces Estamos Preocupados Porque se puedan Sentir ofendidos Por ejemplo En ese contexto Cuando Pedro Dice eso Si alguna persona Le lee en ese texto Dice Pero ya yo no soy Un niño Y entonces Yo concluyo Bueno No eres un niño Quizás cronológicamente Pero espiritualmente Estás pensando Como un niño ¿Por qué? Porque tu sistema Oseo No está del todo Formado Para resistir Las investidas Cuando seas adulto Tiene que ser Formado como niño Con leche pura No adulterada Segundo punto La leche fortalece El órgano más grande Del cuerpo ¿Cuál es el órgano más grande Del cuerpo? La piel La piel La piel Incluso La mascarilla Con leche Para rejuvenecer Y para reestructurar La piel También Cuando una persona Se quema Tiene una quemada Recomiendan Poner leche fría ¿Por qué? Porque es un Reestructurador De la piel Y en tercer lugar La leche Fortalece la visión O sea que un niño Que no bebió leche Va a tener problemas De visión Tarde que temprano Eso indistintamente De la segunda juventud Porque ya después De la segunda juventud Es inevitable Primer síntoma De una vida Resucitada Tiene hambre de Dios Tiene hambre de Dios Y cuando usted Tiene hambre de Dios Y sabe que hay comida Buena en un lugar Hermano usted Corre a ese lugar Por causa de que Usted tiene hambre Y quiere ser saciado Por eso donde hay comida Buena no importa La distancia Venimos de donde Tengamos que venir Porque hay comida buena Mucha y abundante Aleluya Y yo quiero ser saciado ¿Sabe para qué? No para decir Que estoy lleno Sino para poder Dar de lo que he recibido Amados Nosotros tenemos Proverbios Nosotros somos ricos En proverbios En refranes Hay un refrán Que dice El que no come O el mal comido No piensa Es una expresión dominicana El mal comido No piensa El mal nutrido espiritualmente No disierne Por eso El humanismo Se ha metido Tanto La psicología Del mundo Se ha metido Tanto Las doctrinas Esotéricas Se han metido Tanto A la iglesia Que no discernimos Cuando estamos hablando Cuando estamos hablando Cuando estamos hablando Vida espiritual Cuando es espiritual Lo que me están diciendo Cuando es humano Y como yo quiero Como soy humano Me apela más lo humano Que lo espiritual Pero si soy espiritual No me interesa tanto Lo humano Porque el humano Tarde que temprano Pasará Pero lo del espíritu Permanece para siempre Por eso estoy haciendo Inversión en el cielo En lo eterno En lo que realmente vale En lo que prevalece Cuando lo entiendo Digo no espérate Es que lo que esto Realmente Esto es lo eterno Esto es lo que vale Amén Nosotros podemos servir Podemos hacer cosas Para Dios Podemos hacer obras Misioneras Podemos enviar ofrendas Lugares en el mundo Pero amados Jamás podemos comparar Eso como estar En la presencia de Dios Porque Dios es más grande Que su propia obra Dios es más grande Que su propia obra Usted no puede estar Gastándose en la obra de Dios Desatendiendo al Dios De la obra Primero a Dios Al Señor tu Dios Adorarás Y solamente a Él servirás Pero como no nos han enseñado Esas cosas El hambre refleja Si estamos vivos O si nos estamos muriendo Una gente Una gente que va perdiendo El apetito Se va muriendo Oiga Cuando usted oiga Que Julio Martínez No tiene hambre Preocúpese Si o no mi hermano Alábalo Eso dice que hay vida Espiritualmente igual El día en que nosotros Digamos O sintamos Como que no necesitamos No Ya yo leí ayer O ya mi esposa leyó O ya el pastor leyó Ah que lindo O como en la pareja Con dos que se quieran Con uno que coma Es suficiente Esto no vale así Esto es individual Uno por uno Número uno Hambre de Dios Hambre de Dios Refleja hambre de Dios Porque quiero más Quiero ir más Quiero aprender más Quiero llenarme más Porque quiero ser un portador De su gloria Quiero llevarme esto Comérmelo Demenuzarlo Comerme el libro Comerme el rollo Como dijo el profeta Y llevármelo dentro de mí Porque de la abundancia De lo que hay dentro Hablará la boca ¿Por qué vemos gente Que estamos aún En los caminos Y hablamos tantas trivialidades? Para no decir tonterías Y uno dice ¿Por qué tantas trivialidades? ¿Por qué tanta como liviandad? ¿Por qué esto? Amado ¿Por qué tan vacío? Particularmente Lo he dicho En el púlpito nuestro En la iglesia en Bonau El día que ustedes Me vean a mí Hablando de otro pastor O de otra congregación Diga el pastor No tiene mensaje ya Porque hay tanto que hablar Tanto que aprender Tanto que instruir De la Biblia Para yo perder mi tiempo Hablando de otro Amado Come on Give me a break Número dos ¿Cómo yo sé Que estoy viviendo Vidas de resurrección? Porque asumo Un compromiso Con esa nueva vida Hay una nueva vida Ahora ¿Para qué? Es para vivirla Es para vivirla Somos redimidos En su muerte Para vivir Por su resurrección Entonces Vivamos como Resucitados El que vive Como un resucitado Piensa en quien Él es ya ¿Sabe quién eres tú? Tú eres un representante Del Cristo Que resucitó Y tienes que vivir Como tal Tú no representas Una institución Organización Tú representas Al Dios de la resurrección Y para representar Al Dios de la resurrección Tienes que resucitar Juntamente con Él también No puedes ser liviano Como te manejas Aún con tu propio cuerpo Romanos 6.13 Romanos 6.13 Dice Ni tampoco presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Sino presentaos Vosotros mismos A Dios Como vivos Dentro de los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumentos ¿De qué? De justicia No presentemos Nuestros cuerpos Nuestros miembros Al pecado No seamos Flexibles Ante las ofertas Que vienen Con apariencia De piedad Pero en el fondo Tienen una intención Cuento una anécdota Una fábula De que en una fiesta De animales Había una fiesta De animales Todos los animales Estaban invitados Y había una serpiente Que ustedes saben Lo que representa Que quería bailar Una pieza Con un sapito Un sapo Que había Y la serpiente Le dice Vamos a bailar Una pieza Y la serpiente Le dice No El sapito Le dice No, gracias Y la serpiente Bola y le dice Pero es una sola pieza Que no Te dije que no Pero una sola Que no Te dije que no No hombre No seas así Es una sola Un ave al año No hace daño Un ave al día Que alegría Un ave al mes Que bueno es Una sola pieza Insistió E insistió Hasta que la ranita Cedió Y dijo Si Vamos a bailar Y empezaron a bailar Y en el baile La serpiente Fue rodeándola Fue rodeándola Fue rodeándola Y la rodeó Completa Terminó la pieza De baile Y la ranita Le dice Ya se terminó La pieza La serpiente Le dice Suéltate Si puedes No juegues No juegues Con el pecado No juegues Con el pecado No sea Aliviano Con las cosas Que tú sabes Que entorpecen Tu vida Con Dios Amado Huye De la idolatría Huye De las cosas Que tú sabes Que te exponen A que tu Concupiscencia Se levante O que el enemigo Te juegue la cabeza Y tú te creas Fuerte Amado Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece No en nuestras fuerzas No presentemos Nuestros miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad No cedamos A las ofertas Que nos venden Como buenas Pero en el fondo Hay maldad La Biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero sus finales De muerte Parecía bien Pero terminó mal Cuidado Con presentarnos Ligeramente Ante cualquier oferta Amado Y las ofertas Vienen de todos lados Aún dentro De la misma iglesia Un comentario ¿Y qué tú opinas? ¿De qué? ¿Qué tú opinas de? No tengo que opinar ¿Entonces tú no tienes cerebro? Sí Pero me reservo mi opinión ¿Por qué? Porque mi opinión Puede torcer el trillo Y yo prefiero callar Porque aún el necio Cuando calla Pasa por sabio Pero el opinador Está encendido Y andamos buscando ¿Quién? Vamos a opinar Hay que opinar Amado ¿Quién le pidió su opinión? Entonces A veces Hasta en la misma iglesia Nos dan una opinión ¿Qué tú opinas? ¿Tú oíste Lo que el pastor dijo? Cuidado Si eso fue uno en directa Que él soltó ¿Cuándo? ¿Tú no oíste Lo que él dijo? Amado No presenta su lengua Tan ligeramente Muérdase la lengua Antes de opinar Piense bien Antes de hablar Porque las palabras Son espíritus Y llevan espíritus Y transfieren espíritus Y aunque la Biblia No dice esto Yo creo que esto pasa Jesús dijo Por cuanto tú recibiste Un profeta Recompensa de profeta Tendrás Y yo digo El evangelio Según San John Yo digo El que reciba un chismoso Por cuanto es chismoso Profeta Recompensa de chismoso Tendrá Y hay una pseudo espiritualidad En ese tema De presentar Las opiniones Como propósito Te voy a decir esto Para que ore Es para que ore Es para que ore Es para que tú Oíste Tú no sabías Que De verdad No me diga Cuenta Una pseudo espiritualidad Si Claro yo sé que aquí Eso no pasa Pero yo tengo que compartirlo Como algo que pasa En el cuerpo de Cristo Dos Tres Esto es sencillito Pero yo sé Que es tan sencillo Que a algunos Se nos va de lado Tres Como yo sé Que estoy viviendo Vida de resurrección De este tema Podría predicar Toda la noche Pero lo vamos a pasar Suave Porque es suave Tranquilo Esto es sencillo Lo sencillo Abra su Biblia Primera de Juan 3 14 Primera de Juan 3 14 Dice Nosotros Sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Sabe que Yo leyendo ese texto Me recuerdo De una experiencia Que yo vivía en Florida En una ocasión Y me recuerdo Y me río Porque Estábamos estudiando Un estudio Simple de teología Pero En una clase De homilética El predicador El maestro Decía Para un hombre De Dios Para un predicador Comer tarde En la noche Sería como Un suicidio Porque eso Atenta Contra la integridad Del cuerpo El hombre De Dios Debe cuidar Su cuerpo Debe cuidar El templo Del Espíritu Santo No debe comer Tarde en la noche Y un pastor Amigo mío Que me miró Me dice Tú tienes La hierba De este alto Ustedes entendieron Tiene la hierba De este alto O sea Tú te suicidaste Cada tiempo Que tú te moriste Entonces aquí viene Y lo aplicamos A este texto Simple Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos Si su cuello Puede girar Mire Haga así O haga así Puede Puede girar Mire ese hermano Que está cerca De usted Estaría usted Dispuesto A dar su vida Por ese hermano A coger el golpe Por ese hermano A sufrir La grave Por ese hermano Estaría usted Dispuesto Lo amas Amado Amar al que te ama Es fácil Ama al que no te ama Ama al que es difícil Al que es complejo Al que es enredado Al que es temperamental Busca Ese Ese Que tiene fama De ser temperamental Que tiene día Hay gente que tiene día ¿Ustedes sabían que tiene día? Hoy fulano Está en su día Ay Dios mío Búscalo Ese que tiene su día Ese que un día Dice una pastora Amiga mía Que es un atravesado Ese Ese que está hoy atravesado Búscalo Abrázalo Impártele Dale Lo que tú tienes Amor Pastor Pero es que es un hipócrita ¿Cómo yo voy a amar a un hipócrita? Amados Vamos a interpretarlo bien Ama al hipócrita Pero no la hipocresía ¿Aló? ¿Aló? Es una ocasión Estando en Puerto Rico Estamos ahí Vamos en un semáforo Se para un indigente Y toca El cristal Y desde que tú le ves rostro Ya tú sabes lo que hay Tú le ves rostro Y sabes lo que hay Entonces La pastora y yo Nos miramos Dice ella Haga mi mano Este muchacho Mira Mira como lo tiene la droga Mira para allá Me está pidiendo un peso Pero que voy Y le digo Pastora mire Una de dos Si no le damos el peso Este muchacho puede atracar a alguien Y hasta matarlo Y aprende Aprendamos este principio Después que yo di Cógelo Pero me lo devuelve Oiga Oiga Después que yo di Son veinte Mateo Son veinte Después que yo di Esa mano Tiene un espíritu Después que yo di Lo que di Ya eso no es mío Eso es de él Lo que él haga Tú sabes que esto Es una ilustración Oíste Es una ilustración Eso no es literal Cuando Ya yo hice Lo que tenía que hacer Ahora lo que él haga Es su responsabilidad No Yo no le voy a dar Mi dinero para droga Hermano Usted no se le está dando Para droga Usted se le está dando A una persona Que tenga necesidad Punto En el contexto De amar a los hermanos Como se manifiesta El amor En medio de la casa De Dios Como manifestamos amor Amado Siendo paciente Siendo tolerantes Siendo fervorosos Siendo amables Siendo humildes Mirando a los chiquitos A los grandes En amor Cubriéndolos Orando por ellos Teniendo compasión De ellos Haciendo muestra De que nos ha aprovechado El evangelio Amado Este texto Es demasiado rudo Suena lindo Pero es rudo Ese texto Muy rudo En esto sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En otra palabra Que es resucitado En que amamos A los hermanos No lo que me cae bien No lo que a mí me gusta No el grupito mío El clancito mío No, no, no A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Dice permanece en muerte ¿Por qué? Porque la primera manifestación Del fruto Del espíritu En nosotros Es el amor Y la primera expresión De que Dios Está en nosotros Es el amor Amamos a Dios Y amamos Lo de Dios Y si este siervo Es de Dios Yo debo amarlo Indistintamente De las debilidades O defectos Que él tenga Amarlo Es cubrirlo Amarlo Es tolerarlo Amarlo Es orar por él Amarlo Es estar ahí Para él Amarlo Es estar dispuesto A escucharlo A sobrellevarlo A ser paciente Hasta que Dios Haga la obra Que tiene que hacer Entonces Yo veré El fruto Del amor Cosechado Amén 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 Ay hermanos El que no ama Dice la Biblia No conoce a Dios Puede conocer la Biblia Pero no conoce Al Dios de la Biblia Puede saberse Los 66 libros Los 39 Del antiguo pacto Y los 26 Del nuevo pacto Se puede saber Que fue En tres idiomas Diferentes Más de 40 autores Más de casi 1600 años Puede saberse Muchísimas reglas De predicación Puede saberse Reglas antropológicas Históricas Sociológicas Y todas las lógicas Que encuentre Pero no ama Perdió la esencia Perdió la esencia Amados Que lindo Es ser conocido Como Jesús Dijo que el mundo Debe conocernos Como el mundo Te va a conocer A ti Como el mundo Va a identificar La iglesia de Cristo Si nos estamos Mordiendo el uno Al otro Si nos estamos Murmurando el uno Al otro Si nos estamos Poniendo los defectos El uno al otro Si nos estamos Buscando los defectos Buscando los defectos Buscando los defectos Oiga Hay gente especialista En eso Hay gente que se especializa Yo hace muchos años Escuché un hermano Esto fue real Oído por estos Oíditos Que un día También tendrán que oír La voz de Dios Para pedirme cuenta Decirme que su ministerio Era la crítica Así mismo No, mi ministerio Es la crítica Oh Yo no sabía Que había don Porque para que haya ministerio Tiene que haber don ¿Cuál es el don Que sustenta El ministerio De la crítica? Amados Veamos como Dios ve No somos perfectos Pero en Cristo Pero en Cristo nos ve perfectos No somos santos A la plenitud De la glorificación Pero en Cristo Él nos ve santo No somos tan suaves Y tan tiernos Porque aquí El que no corría Volaba Y el que no mordía Aruñaba Y así nos amó Dios Y así nos ama Dios Y dice que el que no ama Permanece en Amados Perdónenme I know You know This is New York You know New Yorkers Are like this You know Men Pero yo tengo que decirte Brother Cuando yo vine aquí La primera manifestación Que me impresionó Cuando entré por esa puerta En el 94 Es que yo viniendo a Nueva York Entré a una casa Donde nadie me conocía Y todo el mundo me abrazaba Y todo el mundo quería llevarme a la casa Y todo el mundo peleaba Por darme algo Por darme un CD Por darme algo Por decirme algo del reino Por compartirme algo De la bondad de Dios Y Dios mío This is not possible Eso decía yo Esto no es posible Esto no puede ser New York Y Dios me dijo Es que esta es una embajada del reino Y nosotros somos los embajadores del reino Y si permanece en la fe La esperanza y el amor Y el mayor de ellos es el amor Va a prevalecer el amor Por encima de los dones Por encima de las expectativas humanas Por encima de la sobrenaturalidad De la manifestación De los dones Que Dios haya dado a la iglesia El fruto El carácter de Dios Va a prevalecer en su pueblo Y Dios es amor Y nos dio su amor Reflejado en Jesús Vivir la vida de Jesús Es vivir el amor de Dios Vivir la resurrección Es decir Ya en mí no existe el rencor No hay odio No hay acepción de persona No lo miro conforme a su nacionalidad Ni conforme a su color Ni conforme a su tamaño Ni conforme a su posición económica Lo amo porque Dios lo ama Y si Dios lo ama Que es santo y perfecto Porque yo no lo puedo amar Que es verdad bíblicamente Que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Si eso es verdad El amor de muchos Pero no de todos Que a ti no se te apague el amor Que a ti no mengue el amor Que tú tengas la capacidad De romper la estructura Que el mundo nos ha vendido Y en este tiempo de pandemia También se nos ha inculcado Un temor a expresarnos Como seres que nos amamos Que nos necesitamos Que cohabitamos juntos Nos congregamos juntos Y queremos irnos juntos al cielo también Yo no soy usted Pero yo me quiero en el primer vuelo Yo no soy usted Pero yo me quiero en el primer vuelo Aunque me den el asiento de allá atrás Pero no importa Que vayan en el primer vuelo Yo no estoy peleando por corona Ya yo he sido coronado Con la gracia de Cristo Tengo mi corona Tengo la corona de vida No estoy peleando por corona Termino con este texto Y no podría terminar hoy Porque ya la hora me está hablando ¿Verdad? Van dos Hemos leído dos Tres Pero termino aquí Esto no Esto es To be continued Pues no vuelvo a la iglesia El domingo No Ahí no Ahí no Cometí un error El predicador Ahí Dijo que va a continuar Hablando de eso Yo no voy para allá Mire A que me digan Que yo tengo que amar Al landlord Que tengo que amar Al súper Que tengo que amar A la vecina Que fuma cigarro O que fuma cachimbo O que me pone una bachata A las tres de la mañana Que tengo que amar La mire No es para allá ¿No? Pastor Lo siento Domingo Te veo por YouTube Aquí en esta casa espiritual Hay un varón de Dios Que yo me quito el sombrero Y los respeto Como él no se imagina Pero se lo voy a decir públicamente Hugo Comuse Es un varón callado Que no habla mucho Es un varón Que no hace mucha bulla Pero está ahí Como un guardia En un tiempo De compañerismo Con él Es un testimonio Que quizás Ni ustedes lo han oído Y Hugo me lo compartió Hugo perdóname Si es una indiscreción Él estuvo en la India En una ocasión Conoció Un cristiano Que por causa Del cristianismo Fue expulsado De su tribu Y fue echado fuera Desterrado Era un indigente En las calles Pasaba hambre Frío Calor Todo Sufriendo Porque no negaba La fe en Cristo Y cuando Hugo Lo conoció Que lo vio Él le contó su historia El Señor le dijo a Hugo Dale un abrazo De mi parte Yo no sé Si ustedes saben Que los indigentes A veces tienen dificultades Hasta para bañarse Hasta para asearse Hasta para lavarse Los dientes Y Hugo nos contó eso A mí me marcó Hace años Dice él Que cuando lo abrazó Él sentía Que abrazaba A Dios mismo Que abrazaba A Dios mismo Amados Nosotros Tenemos tanta falta De amor Mucha palabra Mucha revelación Mucha palabra Que nos impresionan Pero poca aplicación Del amor Muy poca Va a terminar El servicio Nos vamos a ir Nos veremos el domingo Si no llueve Conocen la historia Del pastor ¿Verdad? Pero donde está El amor Donde está La expresión Que dice Mi hermano Tú me haces falta Me hace falta Verte Me hace falta Adorar contigo Me hace falta Compartir contigo Te extraño Hay misio No pastor Hay que tener cuidado Ahora Porque tú sabes Pastor Tú decirle a otro hombre Que lo ama Se están despertando Muchas cosas Tú sabes que Tú sabes que Vuelve a lo mismo El carnal El carnal Piensa como un carnal Porque ¿Cómo puede un hombre espiritual Interpretar Que se le diga Que se le ama? Lo va a interpretar En el espíritu Porque es espiritual El carnal El carnal Va a decir Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que él te mira mucho A ti Es Vicente Pastor Vicente Ten cuidado Mira Hasta 20 dólares Les regalaron Así Piensa el carnal El espiritual No dice Wow Cuánto Tú amas A Dios Cuánto Tú amas A tu hermano Que te quedaste Sin nada Y se lo diste Para que Vaya Amado Amar a quien te ama Es facilísimo Eso es lo más chulo Que hay Tú y yo Si nos amamos Tú y yo Si nos queremos Pero busca Aquel Que enredadísimo Que complicado Aquel Mira Que ni la sombra De él Quiere andar con él Están enredados Busca ese Ve Abrázalo Y dile hermano Yo no soy culpable De que tus padres Te hayan maltratado No soy culpable De que tu esposa Te haya dejado No soy culpable De que tu jefe Te haya hecho La vida de cuadritos I just came to tell you I love you Yo solamente Vine a decirte Que te amo Eres mi hermano Te necesito cerca Te necesito ¿Sabes algo? Y yo sé que estoy ya Rondando Ya llegué al tope Pero escuchen Amados A veces se nos pasan Días Sin oír La expresión Te amo Aún en la misma familia A los hijos Sentimos Sentimos Decirle al hermano Tú eres la prueba Que yo necesitaba Para pulir mi carácter Dios te ha usado Como tú no te imaginas Si Dios no te hubiese Puesto a ti en mi camino Yo no hubiese madurado Como he madurado Pero doy gloria a Dios Por ti Por eso te amo tanto Terminamos Me tomo unos minutitos más Dos o tres minutos Ya yo sé que estoy tarde Pastor perdóname Pastor Fernández Mi pastor Que es un lío Juan 13.35 Y ahí cerramos Y dejamos esto Para to be continued Amén Pastor Y usted no se va el martes Y que usted se aquí Yo le voy a decir Que yo le dije el martes Pero yo no le dije ¿Cuál martes? Usted no sabe ¿Cuál martes? Que yo me voy A mí me pasa igual Como un hermano Que ya era adulto Y le preguntaban ¿Cuándo tú te vas a casar? Después de julio Después de julio Y pasaban los años Después de julio Pero tú siempre dices Que te vas a casar Después de julio Y dice que julio Mi hermano más chiquito Después que julio Se case Me caso yo Yo me voy el martes Pero yo no sé Cual martes Juan 13.35 Y ahí quedamos En esto Conocerán todos Que sois Mis discípulos Si tuvieres amor Los unos Por los otros Hay que explicarlo O se entiende Una cosa es explicarlo Y otra cosa es aplicarlo ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo te identifican? Ah no Es que yo uso Una reina valera 1995 No la 60 La 95 Uso yo ¿Cómo te conocen a ti? No hermano Hombre que llegó Temprano al templo Hombre que está ahí En la trinchera Un hombre que no negocia Sus convicciones Todo eso es bueno Pero falta el ingrediente ¿Cómo te conocen a ti? Hay ese hermano Hay ese hermano Hay ese hermano Hay ese hermano Hay mucho Si tú supieras Pastor Pastor Tú no sabes Las teclas Que tú estás pisando En este culto Esta noche Tú no sabes La gente Que te van a mirar Y te van a decir Que llega el martes rápido Póngase de pie Póngase de pie Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Sin fe Es imposible Gradar a Dios Creo que esta palabra Es de Dios Ahora Me toca El aspecto vital Ahora me toca Vivirla Ahora me toca Llevarla al ámbito Pragmático Cualquiera de las tres Son sencillitas Primero El hambre por Dios Segundo Compromiso Como un resucitado Y tercero Amar a los hermanos Son sencillitas Las tres Cógelas Que tú quieras Pero aplícala Si coges la primera Las demás Vienen por default Cuando tengas Hambre de Dios Vas a tener Un compromiso Con Dios Vas a amar A los hermanos Y vas a tener Como resultado El carácter De Cristo Ahí están las cuatro Inclina tu rostro Padre en el nombre De Jesús En la sencillez De la palabra También está La profundidad De la palabra Señor Nosotros Necesitamos Vivir esto Tu señorío Señor Señor Que no sea Para nosotros Algo liviano Que el señorío Sea algo Heavy Pesado En nosotros Dios A los que han Perdido El apetito Por tu presencia Por el secreto Por la palabra Vuelvenos Dios mío Vuelvenos A la palabra Vuelvenos Al primer amor Vuelvenos Al fuego Vuelvenos Al avivamiento Profético Vuelvenos Señor A la manifestación De tu gloria Dios mío No es que lo hayamos Perdido del todo Pero ha menguado En muchos de nosotros Ese apetito Que antes teníamos Señor Cuando nos aprendíamos Un texto bíblico Diario Señor Cuando asumimos Un compromiso Con tu reino De tal manera Dios mío Que no escatimábamos Lo que fuera Por tal de agradarte Dios mío Líbranos Del ritualismo Líbranos Señor De la religiosidad Líbranos Dios mío De la falsa Espiritualidad Señor En el nombre De Jesús Ayúdanos Padre A vivir La palabra Dios mío Señor Que seamos Hacedores De la palabra No tan solamente Oidores Olvidadizos Señor Porque al salir De este lugar De este santo lugar Se nos puede olvidar Que estuvimos En tu presencia Y que nos hablaste Al corazón Dios mío De manera personal A cada uno De nosotros Hay una dosis Que debe hoy Ser absorbida Dios mío Yo tomo mi dosis Y te pido Que me ayudes A vivirla Padre En el nombre De Jesús Así como los que Están acá Los que nos ven Los que nos oyen Tomemos nuestra dosis En esta noche Y digamos esto Hay que vivirlo Hay que vivirlo Señor En el nombre De Jesús Sacude Todo cimiento De tibieza En el nombre De Jesús Dios mío Vuelvenos Al hambre De tu presencia Vuelvenos A un avivamiento Personal Dios mío Avive el fuego Del don de Dios Que está en ti Que te fue profetizado Que te fue impartido Por imposición De mano Del presbiterio Avívalo Señor En esta noche En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Dios eterno Dios bendito Hay en nosotros El mismo sentir Como en Cristo Jesús El cual siendo Igual a ti Señor No lo tuvo Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y tomando forma De siervo Condición de hombre Se humilló Hasta la muerte Y muerte de cruz Dios mío Nosotros necesitamos Señor Ese sentir Como en Cristo Jesús Necesitamos Dios mío Ese deseo De agradarte Es hambre Por agradarte Ese deseo Por tenerte Complacido Señor Si el propósito Es complacerte Eso es lo que nos importa Que tú seas Complacido Señor Que tú seas Agradado Señor Que tú seas Glorificado Señor Quita todo lo carnal Terrenal Animal Diabólico Nuestro En el nombre De Jesús Dios mío Que podamos vencer En las áreas Que tú nos estás Confrontando Que no nos quedemos Inertes Y digamos Eso no es conmigo Ojalá fulano Hubiese venido Al culto Señor eso no Aplica para mí Dios mío El Señorío Aplica para todos Y aplica en todo Ayúdanos Padre Por amor de tu nombre Levanta esta noche En nosotros Padre El deseo Señor Padre De estar De quedarnos En tu presencia Meditar en nosotros Meditar en nuestra relación Señor Cómo está mi relación Contigo Cómo está mi comunión Íntima Cómo está mi caminar Contigo Si Enoch Caminó con Dios Yo puedo caminar Contigo También Señor en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanta A los que están Desanimados Levanta A los que están Caídos Fortaleza A los que están Débiles Sana a los que Están enfermos Anilla a los que Están torcidos Levanta Dios mío En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanta Dios mío Por amor De tu nombre Padre eterno Padre La señal Que el mundo Quiere ver Y necesita ver Y la iglesia Debe mostrar Levántala Como un estilo De vida No solamente Sea Dios mío En el tiempo Del servicio Sino que nos Amemos Que nos Añoremos Que nos Deseemos Estar juntos Como familia Espiritual Que nos Veamos Distancia Ni color Ni raza Ni a un Señor El sexo Que muchas Veces También es una Limitante Es que ponemos Para no Expresar El afecto Fraterno Dios mío En los maduros Todo edifica Dios mío Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Amanecer De la esperanza Eres una iglesia Muy amada De Dios Tú tienes Un oráculo Tú tienes Un anuncio Profético Definido Y claro Y como iglesia Eres Tan amada Del Señor Que Dios Te habla Al corazón Dios no te habla A los Razonamientos Dios te habla A tu corazón Para que en tu corazón Lo atesores Y se cumpla Los dichos De su boca En ti Como dijo El salmista En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Señor Señor Que guardemos Tu palabra Como dijo Como dijiste En Juan 14 El que te ama Tu palabra Guardará Dios mío Que guardemos Tu palabra Llévanos con bien Esta noche Edificados Consolados Algunos Confrontados Los que estén Desgustados Señor Yo pido perdón En mi humanidad A cualquier hermano Hermana Que haya afectado Su Sensibilidad Pero no es mi intención Ni fue mi intención Afectarte Dios conoce Que el deseo De mi corazón Es edificarte Y exhortarte A un alineamiento Porque los tiempos Son malos Afirmémonos Ceñamos Nuestros lomos Con la verdad Vivamos La palabra De verdad Que Dios Te bendiga En el nombre De Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga En la próxima Que Dios En la próxima Híblas Son Es Emloo Gracias por ver el video.